Y vamos a revisar qué pasa en el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez, pues allá el gobierno municipal ha dicho que no va a parar labores y que se seguirá trabajando en materia de infraestructura. Así lo confirma la alcaldesa de dicho municipio, Leonor Noyola, quien destaca la importancia de que los habitantes cuenten con buenas condiciones en accesos viales y también peatonales. La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, ha estado trabajando para mantener en buen estado calles y colonias respecto a la infraestructura, pues es importante que los habitantes tengan un buen acceso tanto peatonal como vial. Sobre los trabajos que está realizando actualmente el ayuntamiento opinó. Está por ahí en Villa Alborada, en donde se dio un arranque de pavimentación algunas semanas anteriores, que ya estamos muy próximos a terminar a un 95% de esa obra. Otra traemos por ahí en el refugio, donde se dio también el arranque de un área recreativa, en donde también ya va muy avanzado, alrededor de un 70%. Tenemos en Palma de la Cruz, en la calle de Benito Juárez, en donde también se está pavimentando, traemos pavimentaciones en la Riva Guillén, ahorita también por concluir. Donde quiera que se está haciendo este tipo de obra, se lleva el drenaje, se lleva las tomas, las tomas del servicio del agua. Es una obra integral, son una obra integral para que también los ciudadanos no tengan ya un problema futuro. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yanely.